Silencio, oscuridad, secreto, estamos en las catacumbas en los primeros siglos de la Santa Iglesia. Silencio, los fieles en este tiempo perseguidos se refugiaban en las catacumbas muchas veces para no ser muertos y muchos, aunque huían, eran cogidos por el gobierno. Y eran muertos en defensa de nuestro Señor Jesucristo. Victoria no es un desastre. Los primeros mártires ya de la Santa Iglesia, fruto de las persecuciones y en las catacumbas muchas veces en la noche, los fieles traían los restos mortales de sus amigos cristianos que hacía poco habían estado con ellos rezando. Los restos mortales son puestos debajo del altar y el sacerdote empieza la santa celebración de la misa. Después de la cual los fieles todos en coro juntos entonan una melodía, bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios. Esta oración, la primera escrita que tenemos conocimiento en la historia de la Iglesia, bajo tu protección, sub tu presidium, es por lo menos del año 250. Y los fieles no tenían recelo de llamar Santa Madre de Dios, llamar a la Virgen de Madre. Ellos sabían perfectamente que ella, siendo Madre de Cristo, Madre del Verbo Encarnado, Madre de Dios, pero ellos también la llamaban, la consideraban como Madre de la Iglesia. ¿Puede la Virgen María ser Madre de la Iglesia? Madre es aquella que da la vida, es aquella que alimenta, es aquella que cuida. Y bajo esos tres aspectos, la Santísima Virgen María es Madre de la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. Es Madre de la Santa Iglesia porque ella dio a luz al principal miembro de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede una madre dar a luz a una cabeza sin el cuerpo? No, es imposible. La madre da a luz a la cabeza y al cuerpo al mismo tiempo. Por lo tanto, ella dio a luz a la cabeza Cristo y al cuerpo, que es la Santa Iglesia, que somos todos nosotros. Este pensamiento es del Papa San Pio X. Ya él decía que Nuestra Señora es Madre de la Iglesia. La Virgen María también fue Madre de la Iglesia porque ella cuidó como Madre los primeros alientos de Madre de la Santa Iglesia. En el Calvario, nuestro Señor Jesucristo dijo a San Juan, Hijo, aquí está tu Madre. Madre, aquí está tu Hijo. Y este Hijo en la persona de San Juan no fue solamente él, también, pero él estaba representando a todo el cuerpo místico. Él estaba representando a los fieles. Él estaba representando a usted. Y él la recibió. Y por lo tanto, ella empezó a cuidar de esta Iglesia naciente, una semilla, pero que ya estaba floreciendo. Ella fue Madre también porque ella cuidó desde su nacimiento de la Santa Iglesia. Ella fue Madre porque ella alimentó a la Iglesia. En los hechos de los apóstoles está dicho que la Iglesia, que los fieles, se reunieron en unión con María para rezar. Oraban con María, la Madre de Jesús, en los hechos de los apóstoles. Y ella, uniéndose a la oración, ella los alimentaba espiritualmente. Alimentaba con sus oraciones. Por lo tanto, era como ella daba el alimento a la Iglesia naciente. Nuestra Señora fue Madre también porque ella alimentó. El Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, capítulo octavo, dedica todo el capítulo para hablar de María como Madre de la Santa Iglesia. Y Nuestra Señora, siendo Madre, no va a permitir que los enemigos de la Santa Iglesia, que el diablo y sus agentes, puedan una vez más crucificar a la Santa Iglesia. Ella no va a permitir que la Iglesia, por así decir, muera, porque la Iglesia no puede morir. Ella sabe que existe una promesa, una profecía del propio Hijo Suyo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy día, vivimos casi en una situación parecida con la Iglesia de las Catacumbas. La Santa Iglesia siendo perseguida en muchos lugares de la tierra. Sacerdotes o bispos siendo perseguidos, siendo puestos en la cárcel. Pero no importa. Así como la Iglesia de las Catacumbas, en un determinado momento, se levantó y salió bajo el sol para predicar las verdades de la Santa Iglesia de Nuestra Señora de la fe, Así Nuestra Señora no va a permitir que la Iglesia, en los tiempos actuales, permanezca también en las Catacumbas, siendo perseguida. No. Ella querrá la gloria de su Divino Hijo. Que Nuestra Señora, la Virgen Madre de la Iglesia, les proteja a todos ustedes. Y por intermedio de ella, les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.